Porque se enoja, ni porque ya va a ser navidad, no se enoje, debería estar contenta porque va a ser navidad, no que mire, porque voy a sentar ahí de aquel lado, me voy a sentar de aquel lado, mire como su cara está arrugada por tanto enojarse, no se enoje, no quiero nada, pues quien le está diciendo que le va a dar algo, porque le quiere pegar a mi hijo, porque a veces me dejen con cosas, espérese, mire, luego la agresividad, déjeme prenderlo, no veo, anda con un beso, que cada rato vienes a prender la luz y a apagarla, pues oiga, el cada rato vienes, ay si me lo cacho, pedacitos lo voy a hacer, grosera, pedacitos lo voy a hacer, aunque lo vea yo, ya te lo avisé,